Hay mucho sol Qué tonta soy, ya estoy llorando Voy recordando mi amor perdido La nieve y yo somos iguales Me lo ha dicho mucha gente Con el calor de una caricia La nieve fría se fundiría Sin querer Voy buscándote Y no te encuentro No sé qué hacer Quisiera verte Quisiera hablarte Como aquel día ¿Dónde estarás? Quizás muy solo Quizás muy triste Quizás llamándome La nieve y yo somos iguales Me lo ha dicho mucha gente Con el calor de una caricia La nieve fría se fundiría La nieve blanca se fundiría La nieve blanca se fundiría La nieve blanca se fundiría Tu detergente Quisiera Вам Estrsecrale Presente La X Quisiera Do